You're with me. We are now live. Go ahead. En este momento estamos en vivo transmitiendo bienvenidos a todos. Es en este momento para llamar a la reunión al orden de la reunión de Spring Council enero 26 de 2021 a las 6 30 p.m. Springs Mirka. El Consejo de Asesoramiento de Springs asesora a las personas de Springs en Sonoma Valley como una voz de la comunidad a los representantes elegidos públicamente. Smack es comprometido con el involucramiento de la comunidad en una manera inclusiva y con significancia y el bienestar de Springs. Vamos a hacer llamada a presencia. El director tiene una emergencia el día de ahora y tú estás ahí. Consejo Lili. Aquí estoy. Consejero Reyes. Consejero Reyes. Está acá. Miebre del Consejo. Miebre del Consejo. Miebre del Consejo. Miebre del Consejo del Señor. Coleman. Aquí estoy. El señor del Consejo Coleman. Está acá. Miebre del Consejo Lombard. La miembro del Consejo Lombard está acá. Miebre del Consejo Whitley. Acá. La miembro del Consejo Whitley está acá. Muy bien. Moveremos a la fundamentación hacia la bandera. Yo declaro alianza a la bandera de los Estados Unidos sustituidos y la República, por la cual representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. Moviendo al ítem Número 2, puedo tener una moción para la aprobación de la minuta de nuestra reunión de diciembre 15 del año pasado. Decir yo apruebo una moción para la aprobación de diciembre 15. Una segunda. Alguien que la secunde. Yo la secundo. Todos en favor. Yo, yo, yo. Ha pasado. Siento. Moveremos a comentarios públicos que no están en la agenda. Hay. El público tiene algún comentario para compartir a este momento. Si pudiese yo, su director, que sea una declaración para el español, para el público que necesita interpretación en español. Están conectados en Zoom. Tienen la opción de escuchar en español. Si van a la parte baja de su pantalla a la derecha, hay un ícono llamado interpretación o interpretation. Si hacen clic y seleccionan español o Spanish, automáticamente estarán escuchando la reunión en español. Y para los miembros de la comunidad que están presentes y desean hacer un comentario público, en la aplicación de Zoom en estos momentos pueden utilizar la aplicación de levantar mano o raise hand y se les otorga el permiso para hacer su comentario. Para los miembros que desean hacer un comentario público, por favor levanten la opción de levantar su mano. Les permitiremos a ustedes el hacer un comentario. He visto una mano levantada en este momento a este momento. Pienso que vi una mano levantada. Kathy, ¿tú deseas hacer un comentario? Puedes ir a continuación y decir tu nombre para el registro. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. No quería hacer un comentario. Lo siento. No. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún miembro del público? Recuerden utilizar la aplicación de levantar mano o raise hand. Se les dará permiso para hacer su comentario. I don't see any raise hand. No veo ninguna mano levantada, señor subdirector. Me disculpo. Hay uno. Nena. Adelante, nena. Adelante, nena. Adelante, nena. ¿Así me escuchan? Sí, nena. Ok. Entonces, ahorita ya vamos a estar en los comentarios públicos. Correcto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a esta, su reunión. Y quería agradecerles a usted, Maite, y a los del Concilio, y también a los del Calstrans, porque ya este pusieron la flecha que estábamos esperando entre el 12 y la West Thompson. Para mí es un privilegio tenerla ya aquí en donde la habíamos pedido con la señora María. Muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón, porque la verdad que sí, sí nos hacía falta bastante, y esperemos que ya con eso ya paren los accidentes que pasaban ahí en esa intersección. Y pues no me queda más que agradecerles y muchísimas gracias por, por haberlo hecho. Gracias, nena. Gracias, Maite. Do you want to translate, Karina? You want me to do it? You can go ahead. Um, nena would like to thank the council. Le gustaría agradecer al consejo para ofrecer la oportunidad de poder hablar. Le gustaría agradecer a Karl Franz y a todos los miembros de la comisión por la señal de voltear hacia les a la izquierda en la autopista 12. Está muy agradecida y espera que elimine los accidentes que han estado sucediendo. Ella está muy complacida. Así que gracias a todos. Envió una mano más levantada. María Sánchez. Adelante, María. María quita el silencio de su micrófono. Prenda su micrófono. Encienda su micrófono. Está silenciado. Y adelante, María. Adelante, María. Puede hacerse. Adelante. Mi nombre es María Sánchez. Y estoy también hablando y agradeciendo por el mismo motivo de nena. Estuvimos trabajando un buen tiempo para que nos atendieran con la luz de la West Tanson y el 12. Estamos súper contentos, súper agradecidos. y yo personalmente doy las gracias porque yo tenía 10 años trabajando con este proyecto y no hallaba cómo porque todo el tiempo que yo cruzaba ese lugar para mí era, pues, espantoso porque es demasiado tráfico, la gente que cruza, y ahora estamos muy contentos porque tanta seguridad tienen los automovilistas como los peatones. Muchas gracias a todo el personal que nos ayudó a que todo esto se llegara a cabo. Muchas gracias para todos. Es mi comentario. Gracias. María es aquí por la misma razón que nena está acá. Quiero agradecer a todos los que están involucrados en asegurarse que la luz, eh, de volteo en la iglesia y esas dos y Thompson es una intersección muy horrorosa que había mucho tráfico por mucho tiempo. Y está agradecido al personal que logró que esto fuera realidad. Tenemos otra mano levantada. Mario, adelante. Hola a todos. Siga de la directora de la CIA de la dirección de la de la junta directiva. Maite y tú, gracias por permitirme hablar el día de la noche. Me gustaría tomar esta oportunidad para pedir y sugerir, tal vez compartir una preocupación o interés de mi parte en términos de las próximas vacunaciones de coronavirus que están, que están siendo desplegadas para la comunidad. Me gustaría utilizar los datos. Cual de línea que el reto socioeconómico latino que la comunidad latina que ha sido particularmente impactado. Tiene un alto número de padecimientos utilizó la lógica de sus datos para motivar y sugerir que la comunidad latina sea una prioridad para obtener la vacunación. Eso también va a decir que es un grupo que muchos de ellos son trabajadores esenciales. De igual manera. Pero como ustedes, como muchos de ustedes saben, es una comunidad que es más que vulnerable en múltiples áreas, ya sea económica, ya sea la falta de hogares accesibles debido al estatus legal. Eso tal vez pudiese ser una buena oportunidad para darse de seguir la misma, la misma. Yo creería lógica que ha sido seguida con lo que es el testeo o evaluaciones. Haciendo lo accesible a esas comunidades y tal vez haciendo lo mismo en términos de la vacunación. También me gustaría sugerir que para la supervisora Corrin vea en alocar los fondos. Para poder traer a la conversación. La comunidad, la comunidad que está en la línea frente haciendo el trabajo como voluntarios para alimentos para todos. Food for all. Estas son las personas que han estado haciendo el trabajo, siendo voluntarios horas por horas de trabajo. Y tal vez reconocer el trabajo y hacer más para poder apoyar estas personas que toman su tiempo, que ellos tal vez no tienen los recursos que no tienen utilizando sus propios recursos. Realmente, como ustedes saben reconocer esto, alocar fondos y tener que ellos ayudarles a ellos con la planeamiento y la distribución de cómo. Llegar a la comunidad más vulnerable latina para el planeamiento y la ejecución de latinos moviendo a la sociedad adelante. Gracias por permíteme hablar y que yo espero que lo tomen en consideración. Gracias, Mario. ¿Algún otro comentario público? Sí, a mí me gustaría secundar al comentario de Mario y estoy de acuerdo con todo lo que Mario dijo. Me gustaría también recomendar un libro llamado Cast. Faire Wilkinson que ve el historial de la disminución y casillación. También lo que llamamos discriminación racial en Estados Unidos. Un excelente libro que acaba de salir publicado. Wilson Broad. El calor de otros hijos de la gran migración de los afroamericanos del sur. Y cuando quiero también secundar lo que dijo Mario. Muchas gracias. Gracias. No veo ninguna otra mano levantada. Vamos a moviéndonos hacia adelante. Creería que sí. Solo quería asegurarme. Podríamos movernos a la votación para el siguiente tema. Necesitamos reunir que organizar a Jeff Weiss está que yo de Caltrans. Si él tiene que ir primero para poder moverlo a él dentro de la gente. Podemos tomar un rápido voto para tener una moción para poder mover al primer ítem dentro de. Actualizaciones hacia el director. Necesito una moción para poder. Todavía la moción para poder. Actualizaciones de Caltrans, de Caltrans para actualizarlo. Yo la segundo. Todos en favor. Gracias. Subdirector, si pudiera interrumpir rápidamente. Tengo que salir un momento, solo por rápidamente, por un momento. Tengo una llamada de alarma de mi empleador. Creo que una puerta se abrir. Necesito llamar a la compañía de alarmas de regreso. Gracias. Sí, está bien. Muy bien, entonces. Jeff Weiss. Aquí. Muchas gracias. Estoy halagado de haber sido movido al cúspide de la agenda y también porque tantas personas necesitan trabajar, trabajado en esta intersección de calles. Probablemente vine al final en los últimos días y ahora estoy hablando acerca como si hubiera sido el señor intersección a donde todo el trabajo fue hecho en frente de mí. Y soy el primero en la reunión, pero estoy feliz de poder escuchar que dos personas. Unos minutos atrás cuando salieron del paso y dieron sus felicitaciones y alabaron la señalización de la intersección. Es bueno utilizarlo. Me hace sentir. Que me dijeron que ser un gran momento para mí, para el área de Hot Springs. Y yo creo que lo es. Y realmente nuestro ingeniero de tráfico está de acuerdo con ello. Nosotros tenemos muchos requerimientos para actualizar señalizaciones y cambiarlas de tránsito y atravesamos mucho. Muchas de ellas no hacen que lleguen a poderse lograr. Algunos quieren que se secunde la moción de ello. Cuando tú estás moviendo una señal de tránsito, es un sistema. Lo que le haces es una señal afecta a la otra señal. Pero este es el caso a donde realmente vimos los datos de accidentes y estaba más arriba del promedio. Y probablemente más profundo fue encontrar el hecho que los ingenieros fueron a ver lo que estaba sucediendo. Y tal vez veamos dónde está. Aquí está. Voy a compartir mi pantalla. Déjeme sacar esto acá. Sin a ver, sin cambiar páginas. Páginas de la pantalla. Ustedes pueden ver eso. Así que lo que ellos encontraron fue que el tráfico que viniendo el sur todavía está. Era tan voluminoso de que las personas que querían cruzar hacia la izquierda no podían hacerlo. O si tuviesen que hacerlo, encontraría un pequeño. Personas que no, no bajaría la velocidad y tenían que apresurarse y tenían que hizo causaría accidentes en esta área. Y probablemente lo peor sería que los peatones que querían cruzar las vías de peatones con tan poco tiempo para frenar en el tráfico. El tipo de impaciencia que tú llegas a encontrar, que tienes una pequeña ventana. No mencionar el tráfico que bloquea la vista es un amenaza a los peatones. Lo hicieron notar los ingenieros. Ellos pudieron ver un par de personas que estaban esperando y yo no realmente está muy divertido. No era muy animados a poder cruzar estas personas. Aplaudo a ustedes por haber que esto realmente se hubiese logrado. Nos retrasamos un poco debido a la crisis de coronavirus. Tuvimos algunas emergencias que tuvimos que trabajar en ellas para lo que son las luces de tráfico. Y la única razón por que esto solo permaneció una emergencia es porque al sentir que la crisis de coronavirus ha reducido el tráfico, el flujo de tráfico. No tuvimos la oportunidad. Creo que fue el último sábado. Este sábado pasado. Así que gracias a todos porque esto se había podido lograr. Tenemos una nueva liberación de noticias el día de ahora para saber qué está sucediendo. Estamos propagando la palabra hoy en la reunión acerca de esto que se ha logrado. No tengo más que poder decir acerca de eso. Es una buena historia que pudimos cambiar esta señal de tránsito y hacer que las personas se sientan más seguros cuando están cruceando a la izquierda y los peatones se sienten más seguros cuando crucen la calle West Thompson. O la avenida West Thompson. Gracias Jeff. Algún miembro del consejo tiene alguna pregunta para que ya pueda marcharse. Yo sí. Adelante. Nosotros tenemos otra parte de esa intersección que necesita un poco de trabajo y esa es la que viene de Thompson. No soy seguro con East West o este oeste o lo del otro lado de la calle cuando ellos vienen y salen. No sé si hay algún esfuerzo o algún movimiento con respecto a ello o si usted sabe acerca de ello. Esa es la parte de Thompson que está un poco más al norte que está acá. East Thompson. Esa es esa es porque las personas tienen que salir de East Thompson en algún momento cuando corren para poder emerger y coía y adherirse al tráfico y corres en el tráfico para poder ir al sur. El flujo de tráfico. Tú venciaste tempranamente. Ellos tienen que de igual manera ese flujo de el este de Thompson van a para el sur. Tienen que cruzar ahí a la izquierda y que tienen que ir en ir y adyacerse a ese flujo. Continuar en ese flujo en esa línea. Y Plain James tiene un parqueo muy de una forma en la cual no se ha conformado la manera de correo para el acceso del tráfico. La manera en que está desplazada y ellos tienen situaciones de acceso cuando ellos vienen. Es una intención un poco chistosa o trucosa. Quiero que traemos más atención ahora porque estamos muy emocionados acerca de este lado del bar. Lo traería a colación. Qué tal si yo lo traerá a nuestras reuniones? Qué tal si yo y Katrina tomaremos el liderazgo en ello? Correcto. Karina, Karina, Karina. Karina. Karina, disculpa Karina. El único problema que veo con ello y es que no soy ingeniero de tráfico, pero realmente vas a poner un problema de almacenamiento acá porque hay una luz acá. Es por eso que construyeron y todos almacena su carros en el agua o en la área de volteo y todos líneas que se tienen que unir en esa intersección. Es como que la luz de estar de regreso a Johnson y todo debe ser tratado como una intersección mucho más grande. En una manera la luz en Vallejo y Voices. Casi como la que está en Vallejo y Voices. Hay más. Hay más luces. La luz da el compás al patrón del tráfico conforme como sigue. Bueno, eso es una difícil. Bueno, Karina y yo tomaremos el liderazgo en ello y trataremos de averiguar algo y averiguar qué podemos hacer. Eso es un poco difícil. No sé por qué hay una calle acá en esa manera. Señor Goldman, hay muchas personas para estas calles. Ese es el problema. Hay demasiadas personas. Gracias. Ese es el caso de Springs. Gracias por hacernos notar esto, que hay muchas personas para las calles y estamos adicionando más personas. De hecho, a Springs tenemos un número de desarrollos y tenemos algunas preguntas acerca de ello. Pero ese es otro tema. Lo que a mí me gustaría hacer es invitarte a ti de regreso. De igual manera, cualquier persona que tú quisieras extraer, porque yo pienso que todos nos gusta la oportunidad de poder el poner en voz alta muchas situaciones que de la autopista 12 para que la comunidad tenga algo que sea más amistoso al peatón en esta área. En vez de tener una autopista estatal que atravesa nuestra comunidad, tal vez una tormenta de ideas a través de traer algo y tal vez Caltrans puede venir de regreso. O tal vez alguna posible solución. Tenemos una porción no terminada también correcta. La autopista 12 No sé si ese es su departamento Jeff, pero tal vez alguien va a traer esto a colación. En lo que es lo que te van a entregar la parte de alguien en el sur tenemos un derecho de vía pública de línea que decidiría ser. Se nos debieron de encargar de ello por lo menos la accesibilidad y el problema de ello a través de nuestro vecindario yendo al sur un poco más. Tienes que ir bien alrededor de. Casi a donde está el norte del norte de McDonald's. Déjenme saber dónde llega McDonald's. Casi, 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 casi ahí. El lado derecho de la acera de hecho que para ahí aquí puede ver la acera donde para no tenemos acera un poco más. Tienes que bajar un poco más. Ahí está. No, un poco más para abajo. Aquí está. Ahí está. Esta es esta. Todo este pedazo no tiene, no tiene accesibilidad de peatones. No hay un derecho de línea de vía conectando el derecho de vía con la ciudad y el día que fue proviso. El derecho de vía con que se ha probado con las mejorías en la autopista 12. Es da miedo. Está miedo una bicicleta, especialmente entre entre el centro comercial en verano y 12 y Donald Street. Hay un espacio espacio muy estrecho de pedazo de calle que realmente va hacia el norte que las personas pudiesen caer al final de la pantalla. En el lado sur del este es donde la mayor parte de áreas a la alrededor de ahí. Cuando tú vienes y bajas, bajas la colina, no sé si es arriba o abajo. Es hacia arriba. De hecho, no es hacia arriba yendo norte. Es para abajo yendo sur tú tienes acá. Cuando tú ves estas cosas de tu punto de vista aérea, que es lo que está sucediendo. Tienes calles en diferentes ángulos. Tienes el poder voltear a la derecha o a la izquierda. Varios de ellos. Hay varios espacios de accesibilidad de parques y caminos de parque que salen a la autopista. A esto que las calles vienen hacia adentro. Esa es una grande. Pero he visto. Bueno, puede decir que es una calle orgánica, por así decirlo. Voy a interrumpir al subdirector de la de la el ítem. La gente es conversar la actualización que se ha hecho en la autopista 12 y estamos saliendo un poco del tema. Definitivamente puedo adicionar un ítem para adicionarlo a ítems futuros en la agenda. Alguien más tiene preguntas. En el cruce de Thompson y 12 Karina, puedes adicionar una conversación general en la cual hemos hablado muchas veces en el pasado acerca de la autopista 12. La podemos adicionar y hablar en un ítem de agenda futuro. Sí, para poder ir más profundo. Fantástico. Yo lo que puedo poner es algo en la corte que hacía conversación. Cal trans en este momento está pidiendo retroalimentación del público para los el planeamiento de los peatones. Es muy bueno y pueden ver al plan de peatones. Como estoy viendo cero y pueden ir en el área, accesarlo a donde usted piensa que necesitan mejorías. Ustedes pueden poner en el plan y escribir acerca de ello hacer sus anotaciones. Fantástico. Yo creo que realmente es una gran cosa hablando. Pueden hablar con muchas, muchas personas. Y ustedes hay muchas personas acá que estarían aportando en áreas específicas. Seguramente sí, podemos obtener mucho. Y solo mencionando con ser ahora Colin, también Katrina Karina, si pudiese hacer una conversación de cruces de peatones porque el cal trans en 2018 tenía un plan acerca acerca de las aceras aceras que venían del Bahia Springs. Es muy importante si pudiese ser adicionado mi siguiente paso acá. Tenemos que adicionar esto al final de ítem de la gente para el futuro, porque hemos tomado en esto en una en una discusión y nos van a entrenar nuevamente cómo nos tenemos que comportar. Así que gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias por haber llegado. Gracias a ti, Maite, voy a mover. Necesitamos tomar un comentario público. Podemos hacerlo al final al ítem para todo esto. Creo que podemos tomarlo en este ítem. Los comentarios públicos hay un comentario público En el cruce de acera en el ítem de la gente de la agenda en 12 y en 12 y Thompson. Que desean hacer un comentario público. Por favor, utilicen la aplicación de levantar mano o recién para hacer un comentario en este artículo, que es en la actualización sobre el semáforo en la intersección del 12 y West Thompson. En adelante, gracias. Si tengo un comentario que yo tengo un paciente que tengo que ir a Kelly Moore y si usted ven la toma aérea Kelly Moore tiene una entrada al lote de estacionamiento de la autopista 12. Ustedes entran al parqueo y las líneas que van que no puedes entrar si no puedes hacer un cruce legal a la izquierda o tienes que ir de otro lado. Si cruzas a la izquierda en West Thompson y vas al al parqueo, todo el parqueo está totalmente al revés de donde supuestamente tienes que parquear según las líneas. Esa es una situación y siempre ha sido algo que ha sido extraño. Así que yo ignoro las las líneas de parqueo en Kelly Moore. Yo sé que no son parte de Caltrans y no es parte del trabajo de ellos, pero los negocios deberían de estar sincronizados en la manera en que las calles están desplegadas. Y en su en su graficación, delineación en ellas, Mario, a continuación de la continuación si quisiese agradecer a la junta directiva y miembros de la comunidad que tomaron, que trabajaron en esto, en esta situación importante. La seguridad obviamente de la comunidad colectiva latina y todos los que viven en Springs siempre ha sido algo mi preocupación. Si también hay otras áreas que a mí también me gustaría que este grupo tuviese como un punto de discusión. El cruce entre el centro del centro y su tienda y también el cruce, que es el que se llama, que se camina entre el arbolino. Mientras nosotros podemos tomar un momento para poder celebrar este éxito, hay definitivamente mucho más que se puede hacer. Hablamos y hablamos de 10 años que tomó para que esto sucediese. Estoy y espero que este grupo de hecho pudiese ayudar para que las cosas se puedan mover un poco más rápido. Así que agradezco mucho, lo apreciamos mucho. Gracias, Mario, Kathy. Sí, Kathy Sheppard de cuando yo comencé en la comisión de Springs en 1985. En la intersección de Thompson. Lo siento mucho que haya tomado tantos años, pero cualquier tipo de movimiento hacia adelante. Es un buen movimiento, como ustedes saben, tenemos que esperar ahí y felicitar y a Caltron porque haciendo es que haga esta mejora. Mario es correcto. Estamos con con continuar trabajando hacia adelante. Algún día lo terminaremos con como queremos las cosas. Gracias. Gracias que a ti tiene a continuación quería poder decir gracias a ustedes, el trabajo de ustedes. Y como que acaba de mencionar, ha sido un poco largo término. Estás esperando. Solo quería dar aplausos y gracias por que esto se haya realizado. Es muy apreciado para todo el vecindario. Gracias, Dana. No veo ninguna otra mano levantada en la aplicación. Maytem. Quisieres darnos tú la actualización con la vacunación de coronavíes en lo que es outreach, el contacto externo. Si pudiese hacer eso, sí, seguro, absolutamente. Gracias por rey. Gracias por facilitar la reunión en la noche de hoy. La reunión que me permita estar a mí presente para mi familia. Así que nosotros Karina y María Carmen y yo. Y yo creo que somos parte de una fuerza laboral que se reúne los viernes en la ciudad y miembros del condado. Enfocándonos en la comunidad latina y del coronavirus y habemos la gran discrepanse que hay entre el número de. Como miembros de la comunidad latina y el monto que hay, hay una gran disparidad. El 12 por ciento y es latino y el 50 por ciento es dentro de la comunidad. Y es exactamente y es exactamente opuesto en la comunidad blanca. Denuido cosas son trabajadores de de las líneas frontales de trabajo. Este grupo está buscando maneras de comunicarse, comunicar información acerca de las pruebas. Advocar por más pruebas. Yo pienso que la de la boca de Karina, mi la boca de María Carmen y de la mía. Y necesitamos más evaluaciones en el en Springs y más pruebas. Lo otro que estamos advocando, como Mario mencionó, es la vacuna en nuestra comunidad, lo cual no ha realmente iniciado. Con ningún paso rápido hacia ello. Esas son las dos cosas que continuamos abogando y abogando por ellos en adición. Estamos hablando en claridad con cura a la luz, el fondo, los fondos de cura a la luz y como eso se está desplegando y como son los requerimientos para ambos de estos programas y como ellos son accesible a nuestra comunidad. Entre cura teniendo los test de positivo, los pruebas de positivo y ese proceso y como se ve ese proceso. Y a través de la luz de nuestro representante de la comunidad, como las personas accesan al dinero y el tiempo extraordinario que espera a las personas para lidiar con ello. Y después está el dinero de Keres que estamos esperando por los fondos adicionados. Keres es cualquier persona que sea afectada por COVID no necesariamente le tienes que dar positivo, pero esas son otras cosas que estamos buscando por obtener más claridad en ellas. También una conversación acerca de la brecha que lo sucede para las familias que quedan positivo y están esperando recursos que se puede hacer para poder las familias durante ese tiempo. Así que nosotros estamos trayendo a la superficie a las situaciones que nosotros vemos dentro de nuestra comunidad y muchos de nosotros han sido muchos. Las hemos amplificado el día de hoy en la noche acá es una oportunidad para que las personas que han hacen las decisiones y tienen el poder para ello. El tomar ese mensaje fuera del valle a dos lugares a donde tal vez podemos escuchar, podamos obtener alguna, alguna forma en que nos ayudes. La vacunación y la educación y el contacto externo en charla comunitaria está sucediendo en este día jueves y hay lo que llamamos el episodio. Me gustaría decirlo que el episodio en la vacunación de coronavirus y la información acerca de la vacuna. Sería una buena cosa para la comunidad latinoamericana que escuche para obtener más información de la vacunación. Otra área es a donde realmente queremos trabajar con las personas que están en el terreno para obtener esa información. Estamos trabajando en colaboración con los centros de salud para obtener los centros de salud que gracias, que con gracia, con gracia, ofrezcas a un voluntario para poder hablar con los voluntarios para darles información sobre la vacunación que estén informados ellos y sepan cómo accesar a la información y estamos trabajando en ello, en esa alianza y compañerismo de igual manera. Pienso que eso es todo, a no ser que haya dejado algo por fuera, fuera Karina o Mari Carmen. Y ustedes pueden pensar. Yo creo que tú has tocado. Yo compartiré. Has hablado hasta que charla comunitaria y lo voy a compartir mi pantalla. Tendremos la charla comunitaria donde estaremos hablando sobre educación de la vacuna COVID-19 a las cinco y media de la tarde. Es a través de Zoom y también se transmite en la página de Facebook de la supervisora Gorin. Contamos con la participación de la clínica del Valle de Sonoma. También con el Departamento de Salud, de Servicios de Salud del Condado de Sonoma, Departamento de Comunicaciones del Condado de Sonoma. Estarán con nosotros representantes del Departamento de Bomberos y un miembro de la comunidad quienes estarán compartiendo su experiencia con la vacuna. Así que están invitados. La charla comunitaria es de jueves a las cinco y media de la tarde. Estaremos hablando sobre la vacuna de COVID-19. Así que rápidamente en inglés, como la directora Cherry y mencionó, sucede este jueves a las cinco y treinta. Estaremos hablando de la vacunación, educación sobre la vacuna, donde tenemos información de la vacunación y su educación. Centro de salud estará participando el Departamento de Salud Pública de Sonoma County y el Departamento con comunicaciones de Sonoma County. Sonoma y Sonoma Valley Fire estará y también miembros de la comunidad que estarán compartiendo su experiencia con haber recibido la vacuna ya este momento. Es en Zoom y será transmitida en vivo simultáneamente en la página de Facebook de la supervisora Gorin. Gracias por la oportunidad, Rey, Rey, por la oportunidad que me diste. Eso concluye mi actualización de datos. Gracias, Mayte. Gracias, Karina. Vamos a movernos a los proyectos, la actualización de los proyectos con Ryan. Ryan, Karina, ¿les fue posible dar nuestra última actualización? Sí, así que el día de mañana es mi última reunión con SPCAC y lo que tenemos en la noche de la agenda de mañana es que nosotros estamos conversando los eventos en la en la en la en lo que es el el patrón de los tráficos que ha sido recibido. No estaremos una emoción el día de mañana en la noche, pero será una reunión más todo para informar. Estaremos eligiendo la CIA del director de la CIA para el 21 22 20 21 y es una reunión muy directa el día de mañana. Se podría decir. Muy bien. Gracias y para el Spring para la creación de los proyectos de Springs recibido de Permit Sonoma del condado de Sonoma hasta enero 26 la Spring Senior Housing Project fue aprobado por TRC en enero 20 Spring plan específico del plan. El consultor está trabajando en y el análisis del plan borrador para ello y un plan específico para reunirse tempranamente en febrero para reunir y discutir las actualizaciones de la reunión de 26 de enero. Dominion no actualiza. Voice Food Center. El aplicante está realizando los materiales para el día de hoy. My Pet House en no hay actualización y Boyce Boulevard Bridge no hay una actualización. Eso concluye mi reporte. Quieres tú. Me pregunta. Quiere decir a continuación esa actualización del presupuesto para hacer alguna pregunta y retroalimentación del público. Si preguntas. Qué tal si tú quieres llevar ese tema. Si yo solo tenía una pregunta para Karina, tienes alguna línea del tiempo para el plan específico de Springs. No, eso es todo lo que fue dado por permisos de parte de la oficina de Sonoma. La siguiente vez que tengamos una reunión, una actualización sería de mucha ayuda. Usualmente funciona la actualización en lo que permisos de Sonoma y su oficina provee. Eso sería mucha ayuda. Gracias. Tener una lista de los proyectos que usualmente a su requerido. Hago requerimientos de ello. Y eso fue lo que se fue. Se me fue dado. Gracias a Abraham. Bien, vamos a ir a continuación y escuchar la actualización del presupuesto. Karina. Si tenemos alguna pregunta en esos dos ítems, podemos conversarlos y tomar la retroalimentación del público. Lo siento. Tengo tantas pantallas abiertas. Si pudiesen solo verlo, todo lo que tengo enfrente de mí. Veamos. Entonces estoy compartiendo mi pantalla. Y así que aquí está la actualización. Con todas las facturas que se toman en consideración para lo que toman los intérpretes, intérpretes, despliegues, transmisiones y los gastos más recientes para lo que es el panfleto de Map. Y o hace un mapa de su vecindario, el monto llega a cuatro mil trescientos treinta y nueve dólares, pero 16 centavos por gastos que continúan como al para los proyectos de la comunidad. Esa es mi actualización. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Y me he perdido esa porción. Me acabo de silenciar Springs específico plan, el plan específico de Spring. El consultor está trabajando con el análisis de PMT para el plan borrador. Y el prevé, el PMT. Y este bien, sí, bien, sí, gracias. Pues decirnos qué es bien, pica, significa. Sabía que iban a preguntarme eso. Voy a venir de regreso. Todavía estoy aprendiendo los acrónimos, así que me disculpo. Puede ser algo que le preguntaré a él, podría ser algo más, puede alguien saber lo que es, no lo saben. Karina, yo tengo una pregunta. También, también no tengo una respuesta inmediata, pero si encuentras la respuesta en tu requerimiento, en la fase uno de Maxwell Parks, no debería haber iniciado la mejoría de Maxwell Park. Yo pienso que lo escribí, lo tenía en algún lugar, estaba viendo el horario de ello, puede estar retrasado debido a lo que es el coronavírus, el coronavirus. Puedo verlo, puedo ver hacia ellos y me faltó el la lista de actualizaciones, pero no me disculpo, no estaba en mi lista, puedo adicionarlo, estaré feliz de hacerlo. Otro proyecto por Max para el sur de El Molino, el cual supuestamente decir esos contenedores temporales, el proyecto de contenedores, el landing project, el proyecto landing, el edificio de landing. Sí, Larsen Park, pienso que es parte del parque Maxwell y el plan, estoy muy seguro si están combinados. Karina, en lo que es Boyce Bridge, ese es en junio o es en agosto. ¿Cuál de los que va a estar listo ya? Lo siento, no tengo ese de esa meta, ese dato de esa fecha a la mano. Ebron, tienes tu mano levantada, tienes una mano amarilla levantada a la parte tuya. ¿Tienes una pregunta? Karina, hay un par de miembros de la comunidad que tienen comentarios que vi o tal vez no, no. No importa, lo siento. Si quiero poder decir rápidamente que Jeff Wise, si actúe me actualizó con el enlace que menciona, se lo enviará a Ellen Marie, que le incluya en la minuta para el acceso del público. Gracias. Jeff, ¿Puedes decir algo? Si quiero asegurarme que quisiera adicionar algo, lo que dijiste, haces el segundo enlace, lo que quisiera decir la primera vez te ayudará mucho. Gracias por haberme tenido acá con ustedes. Gracias a Dios. Adiós. Gracias Jeff. Gracias a ustedes. ¿Tenemos algún comentario público? Mira el consejo tiene algún. Una aceleración acerca de esto. Algún que era muy buenos a lo que es comentario del público, Karina. Vino una mano levantada de un segundo. Fred a continuación. Fred a continuación. Víjense. 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 Las vías desplegadas por un vehículo. Es la nueva medida del volumen de tráfico. Víjense. Era. Lo es el nivel del servicio bien. T.I.S. Que es una manera más exacta de V.H.T. es es la huella de carbono a 14 que dejan los vehículos. Gracias Fred. Eso fue mi coque vehículo vi con más trabos mías viajadas por un vehículo. Gracias a Fred. Gracias Fred por haber venido a rescatarnos. Mario adelante. Yo quería agradecer a Fred siempre aprecio su carácter y qué valor aporta a esta comunidad. Gracias Fred. No veo ninguna mano levantada la aplicación. Muy bien, creo que estaremos saltando a Susan Goring, ya que ella no pudo llegar. Eso es correcto. Ella no es correcto. Ella todavía está en una reunión de la Junta de Supervisores. Nos volveremos al ítem número 6, donde recibiremos al Deputado del Departamento director Jeff DuBall de manejo de las emergencias de servicios humanos y albergues. Jeff 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 DuBall. Buenas tardes. Gracias por la oferta de poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Subdirector y director de Sprint Mac. Soy el Deputado de Jeff DuBall al Centro de Emergencias. México me acompaña Kim Pegg como director de la rama. Queríamos venir hoy en la noche ante la Junta y explicarles un poco ustedes de las acciones en las conversaciones que hemos estado con significado con múltiples aliados aquí en Spring Valley. Algunas cosas que estamos haciendo en el lado del condado y trabajando con miembro de la comunidad para poder construir, construir comunicado con grupos más resilientes en lo que es albergues de la comunidad. Mi datos y la responsabilidad como director del manejo de las emergencias que he recibido. Responde de planamiento y ejercicios del plan del condado en emergencia y cómo accesar al personal y en las operaciones de emergencias, lo cual es su sistema centro de emergencias para los recientes de las áreas no incorporadas del condado. En los últimos meses, mi persona y mis personas del departamento de Maruelas de M. M. Tenemos conversaciones con Sonoma Valley Schools, la ciudad de Sonoma y Sonoma Raceway. Y lo que esto se ve en esta aplicación en el poder albergarse en el valle. Tenemos una gran corporación que vive ahí en el valle. Cuando tenemos emergencias y eventos, muchas veces aperturamos un albergo, un albergue en Backing Hall, las personas vienen en la ciudad de Sonoma en vez de la ciudad de Santa Rosa, porque está más cercano en el valle para ellos. Cómo traemos todos juntos y cómo nos preparamos esa fotografía en apoyar a la ciudad de Sonoma, apoyar las escuelas y asegurándonos más que todo a través de toda la amplia base una rápidamente las acciones y que todavía estamos trabajando en ello desafortunadamente debido a al enlace de la vacunación y servicios de salud y el programa de desastres. Aquí parte de mis empleados claves a poderme ayudar en ello. Todavía estamos trabajando en un forma de uso. Cómo se vería esto en Sonoma Veterans Hall y el miembro del personal de la ciudad de Sonoma y lo mismo del distrito escolar. Cómo podemos utilizar más de las preparatorias high school y middle school en como sitios de albergues. Y viendo si tenemos una emergencia grande regional en toda la región común en un terremoto, cómo se vería esto, dónde podemos ir y cómo tener una gran cantidad de personas. Y es cuando viene en juego lo que es emergency Sonoma trabajando con los recursos con respecto al equipo y ver a algunos de los miembros y algunas de las ventajas que ellos tienen. Y cómo es que nosotros podemos involucrarnos en dentro de la comunidad y con esos sitios y en ser una comunidad con resiliencia. Con trabajando con ello miembros clave de la comunidad y este grupo acá. Y escuchando y trayendo aquí la pantalla enfrente de lo que viene para ustedes, amigos, a sus miembros de la comunidad, grupos de la comunidad, ustedes pueden aperturar si necesitan que una puede correr a un sitio de albergue. Algunas cosas que vienen en el camino, lo que llamamos nuestros puntos o kits de evacuación temporal. Y eso tiene a un día lidiando con lo que es coronavirus en el proceso de escaneo a donde las personas van a un albergue y tienen sanitizada. Los termómetros, máscaras, mascarillas, alcohol, gel y todo listo. Tenemos alimentación tipo militar, listos para coer alimentos que de hecho pueden comer y se puede calentar como un plan de contingencia. En un kit administrativo que tiene tiene diferencias para hacer hojas de registro, lista de verificación y también un radio. Estamos trabajando un radio. No estamos trabajando para saber las localidades donde el el la provisión cuenta de cash va a ser almacenado. También quería compartir en conforme viene hacia la comunidad en el verano del departamento del departamento de manejo de la seguridad tiene tres tormentas con este equipo con Cox y todo este equipo necesita aperturarse para los albergues. Básicamente hemos posicionado esos tráileres a través del condado al inicio de la temporada de incendios y porque esos tráileres que posicionamos al final del valle y las áreas de ella. Quería pausar y entregarle a Kieran Pegg de servicios humanos para poder comprender el monto, gran monto de trabajo en preparar el personal para lo que son las necesidades del cuidado de los alberques. Hola a todos Kieran Pegg con Somono más County Human Services Department. Lo llamaré mi trabajo de día porque he estado haciendo el trabajo de cuidado en los albergues mucho más en los últimos cuatro años y lamento mucho que había tomado una situación fuera de estos recurrentes desastres debido a la pandemia, debido a la pandemia de poder trabajar con Springs. Y creo que recientemente hemos tenido una buena visita con Maite y la Cruz Roja Americana. Nosotros nos nos pudimos a visitar algunos sitios en noviembre 6 visitamos a mi red school. Flowerly Elementary y Maite Alvarano Y el centro Boys y Tom todos son potencialmente sitios de albergues en Altavira. Los centros que ya están ahí están bajo el listado de la Cruz Roja Avenida en la base de datos con el sistema de albergues nacionales. Podemos identificarla viendo estos y recolectando información adicional del uso apropiado y permisos de uso apropiado de esos sitios. También tuvimos la oportunidad desde ese entonces para incluir a Maite y algunos otros representantes. Lisa Jane de la ciudad en el consejo de albergues de Sonoma y el aliados liderados por el Departamento de Servicios Humanos del condado y la Cruz Roja Americana, incluyendo todos nuestros aliados de albergues a través del condado. Fue grandioso el poder tener más participación de parte de Sonoma Valley en ese consejo que ha estado creciendo muy establemente a través de los siguientes de los últimos tres años. También no es posible poder trabajar con Maite recientemente y obtener información acerca de la compra de tráileres específicos para albergues, para almacenamiento y un en lo que es el base o el campo donde se guardan los buses en Alvarado. Maite hizo una reclación grandiosa y poder aplicar algunos fondos para poder comprar un tráiler y le envié las especificaciones hace un rato. Y nosotros esperamos poder trabajar entre el condado y la Cruz Roja Americana en llenar ese tráiler con todos los materiales que necesitaríamos para congregar a personas en albergues. Algunas de las cosas que esperamos poder lograr. El Departamento de Servicios Humanos se trabaja con Cruz Roja en lo que es el entrenamiento de Spring Training será esta primavera, obviamente. Y antes de que Jeff no rete a nosotros a tener todas las preparaciones realizadas antes de junio debido a la anticipación de la temporada de incendios de este año, esperemos que esta lluvia cambiará todo esto. Estamos en una línea comprimida para poder una línea comprimida de tiempo para poder prepararnos y concluir. Y la ciudad de Sonoma y su personal en algunos entrenamientos que también tengan que ser realizados vía Zoom. Pero eso nos preparará a todos nuestros aliados y compañeros a no solamente saber cómo manejaron y administrar y poner el personal de un albergue, sino enfocado más que todo en la coordinación. Que de hecho sucede como coordinas de una buena manera con el condado, con Cruz Roja a Cruz Roja Americana y otros aliados para conllevar esto de una manera efectiva. Y estamos esperando que después de ese entrenamiento Jeff recomienda que haremos un ejercicio en sí de lo que poder trabajar cercanamente juntos en persona. Conduciríamos un ejercicio vía Zoom, lo cual nos permitiría a nosotros tener un escenario y una serie de preguntas y cada participante toma la oportunidad de cómo que también responder a ese escenario. Creemos que creemos que es una buena, un buen primer paso para poder llegar en lo que es un ejercicio en físico presencial. No hay notación, nada ocurrirá, se daremos tan listos en el otoño, donde tal vez al final del verano que realmente podemos conducir un ensayo en vivo. Identificando identificando los albergues que fueron identificados en noviembre y realmente el traer y poner nuestras manos a la obra en esos documentos y de hecho un ejercicio real para poder alistar. Todo eso sería buen mensaje a la comunidad y la habilidad de poder verificar algo que queríamos hacer ya por algún tiempo. Ese es mi reporte estaría muy feliz de poder responder preguntas. Preguntas. Estás en mute. Puede ser una pregunta aclaratoria. Jeff, tú hablaste acerca de Altamira y pienso que Hanna también hay algún, alguna palabra con respecto a lo que es Alvarado y Flower que serán los puntos temporales de evocación para que las personas puedan salir caminando dentro de su vecinarios o lugares. Y creo que tuvimos esa conversación. Y cuando cuando vayamos de regreso a reunirse con usted y el distrito para tener esas conversaciones más adelante para empujar y podremos discutir más acerca de ello. Definitivamente serán algo que se traerán y serán identificados. Gracias. Alguien más preguntas. Puede tomar comentarios públicos de parte de parte de esto, Karina. Quisiera decir algo más. Yo quería agradecer a Jeff y Karen y Karina por todo lo que han hecho para que todo eso pueda suceder porque estamos está haciendo mucha ruido para que ustedes pudiesen reunir todo esto. Así que gracias. Muchas gracias. Han hecho un tremendo trabajo para esto se pueda realizar y que suceda. Gracias. Gracias por ser esa campeón y ser una voz de este grupo en su comunidad y compartir tus historias. Es el grupo de las historias de la comunidad del 2017 y cómo nosotros podemos ver las cosas y hacer cambios en un solo camino. Todos. Gracias por escucharnos, Jeff. Gracias. Abraham. Ambos. Gracias a ambos. Es realmente muy interesante lo que ustedes han estado realizando y tratar de servir, de servir a lo que están tratando de servir a nuestra comunidad. La pregunta que yo tengo. En el último incendio hubieron algunas situaciones o asuntos con Ockman y personas que no pudieron salir a la línea de tráfico, etc. Vamos a tener. Hemos estado muy afortunados aquí en Springs. Ciertamente en 2000 y 2017. Yo fui evacuado. Estaba al frente de agua caliente del cañón de agua caliente. Y llegó muy cercanamente y como ustedes sabrán, nuestra área todavía no se ha quemado. Todavía tiene mucho combustible. Han puesto en función un plan para distribuir a la comunidad las maneras en que ellos pueden salir y moverse más eficientemente, porque eso puede ser una situación, un asunto muy serio. Definitivamente es una grande pregunta. Yo sé que mi personal está trabajando similarmente en comunidades que tienen alto riesgo y retos de poder salir y entrar. Por ejemplo, es Kim del train. Hace un año hicimos un ejercicio con ellos e identificamos dos o tres maneras para poder salir en un punto de donde se pudieran reunir, identificar en el condado norte. Pero con Ramírez tuvimos que parar todo esto. Sé que cuando lleguemos a la educación pública y el componente de ello, de las evacuaciones, necesidades de las educaciones y el mapa que saldrá en lo que nosotros llamamos. Las personas podrán ir a buscar su zona y eso esperaríamos que les desencadenía desencadenía para que ellos identifiquen. Cada vez que tenemos una educación impacta al valle es la autopista 12 y lo escuchamos mi mayor. Lo que yo puedo decir dentro de la comunidad está escuchando que hay cierta emergencia y el potencial impacto al valle. El ejemplo de Glass Fires es un gran ejemplo. Tuvimos una hora, hora y media. Sabíamos que iba a suceder, que iba, bajaba la colina y hasta el valle. El poder llegar el mensaje al público y hacer la advertencia de vocación y las órdenes de vocación. Toma esa serie. Advoca por las comunidades y las personas que sean las comunidades. Cuando tú escuchas esas órdenes, saben los retos que tenemos en el condado de Napa y queremos continuar viendo qué podemos hacer para poder mejorar esto. Yo pienso que una manera de hacerlo en este momento y el futuro es continuar abocando y abogando y mantener esas advertencias y hacer esos planes y salir del camino del incendio lo más pronto posible. Es tan crítico, pienso yo, ofrece un par de sugerencias. Una es con el sistema Nixle. No sé si que usted tenga que ver con Nixle, porque yo tengo a ambos Nopa y Sonoma. Las señales de Sonoma y Nixle en lo que es el trazo de Napa decía todo lo que sucedía en Napa. Lo que sucede con Sonoma va al área aisladas y lo encontré de mucha ayuda. El poder saber que venía hacia mí en vez de esperar hasta que sea una. Está una hora lejos de mí. Sugiero Jeff, si tiene que algo que ver con ello, tal vez que las personas pudiesen optar o votar por salir o entrar. Quiero saber todo lo que está sucediendo alrededor de Sonoma County, por lo menos saber que está sucediendo. Ese es número uno. Número dos. Y eso tal vez sea imposible, pero tal vez cuando éramos niños. Esto va de regreso hace mucho tiempo. Realmente estamos preocupados con una bomba atómica o ataque a nuclear y como chicos en la escuela. Teníamos esos estos emergencias o coratos de emergencias en las escuelas. Sería interesante el poder tener estos ensayos. Sería grandioso el poder tener una evaluación, un examen o un piloto examen piloto y hacer publicidad. Muy, muy de antemano y tal vez en un fin de semana ser una locura, tal vez está bien. Es tiempo de evacuar y ver dónde las situaciones surgen en vez de esperar y tratar de averiguar durante la emergencia que sucede. Sería tal vez una idea descabellada, pero nos daría un sentido de cómo sería si tuviéramos ese tipo de emergencia. Abraham, pensando en tu área, eso tal vez sería apropiada. Abraham está en Maze y más allá de allá. Es una situación similar que tú tienes en que sería el ejercicio apropiado a conducir y tener en esa área. Definitivamente, definitivamente sé que es parte de la comunidad de los ensayos que hemos tenido con la comunidad. Es importante lo que hicimos en que de hecho debemos ir y subir en la calle. En esas áreas y correr durante la vida y evaluamos lo hacía llamado en SoCo y está de acuerdo en lo de Nixon. Para Sonoma County es corrido. Lleva Nixon y es manejado por un sheriff y ellos desplegarán las advertencias. Si vas a SoCo y lo que es el centro de centro de emergencias en áreas de amenaza y. En acciones de Nixon, el tomar albergue en el lugar, evacuaciones, advertencias o órdenes. Esas son las dos diferentes sentidos de las zonas de esos dos diferentes sentidos. Y ya vemos tenemos muchas diferencias en Sonoma County Nixon y Napa County Nixon. ¿Cómo podemos arreglarlo? El departamento Sherry es parte del condado. Así que lo son, lo son. El condado puede dirigirlo al sheriff o al alguacil y decirle esto lo que necesitamos hacer. No voy a hacer una gran cosa de todo esto, pero realmente si estás teniendo mucha retroalimentación, obviamente es una una situación, un asunto a traer definitivamente. El traer más información a ello. Es una con ti. Es una continuidad que se tiene en las límites de Nixon. Es una cosa que quiero observar y hacer ver yo también tengo Nixon de Napa y condado de Sonoma. Probablemente todo lo tenemos. Los de Napa vienen a través de por lo menos generalmente dos o tres horas antes de los de Sonoma. Por lo menos el día de ahora las advertencias de inundaciones rápidas o al ver o advertencia de tormentas. Me pregunto por qué Sonoma County está tan retrasado con respecto a Napa. Pareciera que ellos están lidiando con la misma información. Si pudiese su director. Si no me equivoco, el departamento de la ecuación ha provisto actualizaciones al AC y si no, discúlpeme. Ellos solamente pueden enviar Nixon que son relacionados a emergencias del alguacil. Ellos son los que deciden y estoy feliz de poder adicionarlo a ítems de la agenda de la futura a una explicación completa. Ya me puede corregir si el departamento en el manejo de emergencias no puede decidir qué es lo que va o entra en el Nixon. La señal Nixon. Muy bien. Algún otro miembro del consejo tiene una pregunta. Señor Lili. Señor Duval, tengo una pregunta a usted. Usted mencionó que tenía 5. Tráileres que está dispersado antes de fuego fuera de control. Es el centro de distribución. ¿Cuál es su propósito? Su propósito son tráileres tienen el poder de poder aperturar lo que son los materiales necesarios para cada sitio. Cuántas personas podemos suplir a cuántas? Tenemos cuatro tráileres pequeños y un tráiler de tamaño medio y tenemos un par de con algunas secciones de almacenes que utilizamos regularmente en los pequeños tráileres. Hay si pudiese hacerlo más estrecho. Qué tal los tráileres que tráileres que están en solamente en la comunidad segregados, no el general, el monto general. Si eso es asumido para Sonoma, el área de Sonoma y una preposición para este año y en adelante. Ellos recibirán uno de nuestros tráileres pequeños. Esas para 50 o 25. Yo creo que esos hacen 60 personas, 50 carpas regulares y 10. Tiendas campañas o un grupo más pequeño. Ya tenemos uno desplegado en Sonoma. Yo creo que es y eso es la Cruz Roja Americana. Es un tráiler de la Cruz Roja Americana. El condado ha adicionado cuatro tráileres adicionales que serán construidos muy similarmente. Tenemos uno en efectivo en el sitio que es un poco mejor y más pequeño. Tratamos de reposicionar este ahí. Puede ser en el área de Springs. Puede ser Altamira o Ana Boisa en el centro de Ana Boisa. Altamira pudiese ser mejor que albergue que hemos identificado con Maite y el personal de la escuela. Así que este será nuevo. Y yo pienso conforme nosotros estamos de construir un tráiler específicamente para permanecer en Springs todo el tiempo. Posiblemente en el área de parqueo de los buses. En Alvarado es pediría que este año. Tal vez tendremos que estacionar uno de estos tráiler del condado ahí. En preparación de ello. Esa puede ser mi preferencia para la localidad. Básicamente, si nos diéramos dos, serían como 120 personas. Es su estimación. Si tenemos que distanciarse socialmente. Estamos con ciento. Albergues con de congregados dentro del rango de 50 pies. Tal vez congregar a sitios como hoteles, sitios de camp de acampamiento. Utilizar las instalaciones de las escuelas cuando no están en sesión escolar. Siente usted que es un monto adecuado? Yo sé que este es realmente una pregunta con de constricción en este momento, porque no sabes qué es lo que nos va a golpear o cuántas personas se van a ver afectadas. Como usted sabe, definitivamente 120 es mejor que 60. Si mi pregunta más amplia para usted sería cuántas personas dentro de la comunidad podemos apoyar con cualquier cantidad de tráileres que tenemos listos para la comunidad en sí. Como normalmente nosotros vemos esto es en el pasado. Hemos tenido. Hemos estimado un 5 por ciento de la comunidad que se estaría evacuando un área o buscaría un albergue o un albergue de congregación. No es histórico. Es muy similar a los incendios en que tuvimos solamente un 4 por ciento. Y después cuando movimos a lo que es el coronavirus, obtuvimos menos de 1 por ciento. Durante el incendio de Glass y el incendio del incendio de World Bridge tuvimos un 1 por ciento. Es ampliamente por dos recientes. Estamos activando lo que llamamos un punto de evocación temporal. Esos lugares a donde podemos referir personas a hoteles, sitios de acampamento o SSU. En estos casos también pensamos que hay un temor de parte de las personas. El poder venir están dispuesto viajar más lejos para encontrar un hotel o quedarse con la familia debido a transmisión del coronavirus. Para desafortunadamente para contestar su otra pregunta, encontramos que realmente eso nos ayudaría a tener albergues adecuadas para las personas que estaban saludables, que pudieran ir a través de la evaluación de salud y pasarlas y con ir a un albergue de congregación. El pequeño número pudiese ser acomodado. Gracias por contestar ella, contestar eso. Quería adicionar a ello lo que hemos visto nosotros. En 2018 en Kincaid y en el 2017 conforme agotamos los recursos del condado y tener más campas, carpas, más materiales y vamos a través del sistema del estado de emergencias y Midwest para lo que sea. El materiales necesarios. Una instancia es en Kincaid cuando requerimos, requerimos adicional carpas, tiene de campañas. Decían que tenía más como lo que es materiales para para lo que es acampamentos. Ellos nos dijeron porque pudieran mandarnos materiales para seis meses, seis horas. Tenemos invitación el día de ahora de parte del estado. De hecho, si podemos albergar, almacenarlo, no lo traerán. Estamos tratando de encontrar espacio en este momento para poder en este momento tomar ese nivel de apoyo. Y pienso que este es un tiempo ideal que debemos trabajar con Maite y identificar tal vez utilizar un trailer dentro del presupuesto que ella tiene. Y pienso que la Cruz Roja Americana y el estado están ansiosos de poder construir ese trailer. En lo que son armadas, materiales, cáteres, las formas adicionales y firmadas y otro tipo de herramientas que ayudarán a la comunidad. implementar ese entrenamiento que vamos a hacer el entrenamiento de Spring en primavera y ser confiados en poder aperturar un albergue. Gracias a ambos. De nada. Es un reporto grande. Gracias. Algún otro miembro del consejo. Deberíamos llevarlo al público, Karina. Sí. Tenía su mano levantada. Adelante, Fred. Tenía un par de comentarios. Yo creo que es de Rogers. Lo que está cerca del Raceway quería sugerir en términos de planes de contingencia. Y si algo llegara a suceder en Rogers Creek, tal vez el área del Raceway, tal vez el tener un extra fondo fondo de respaldo para ello y acceso a través de la autopista 37 que está puesta para lo que son homovales y la asistencia al condado para poder llegar hasta acá. Solo un pensamiento. Solo una gota de pensamiento en ello. El área de los arroyos. En 2018 17. Evacuamos a Los Landing y él tenía. Tenía un grupo. Ya listo. Y todo eso. Estas personas tenían todas esas cosas almacenadas y fue grandioso. O sea, lo pudieron sacar. No fue con el condado de Marine. Era un tipo de un grupo auxiliar. Y estaba curioso de preguntar si el Sonoma Emergency Sonoma Valley tiene algún tipo de grupos o ciudadanos que que tiene alma almacenados materiales. Porque cuando llegamos ahí, esa gente tenía tantas cosas y ellos hubieran sido insultados y realmente no habíamos tomado las toallas, shampoo y todo tipo de cosas que ellos habían almacenado. Solo estaba curioso de eso. Nada más. Gracias. Seré feliz al responder esto. El almacén y materiales que está sucediendo. Hay un grupo de ciudadanos es liderada por Maite. Ella tiene mucha energía de parte de ellos. La idea de tener un trailer, un monto efectivo de poder tener en adición a lo que son catres, carpas y frazadas y kits. De que dan confort en esos kits tienen shampoo, un pasta de identifica, cepillos y toallas húmedas y hace algo más fácil para poder estar en un albergue un par de noches. Realmente tenemos un grupo muy nítido lidiado por el proyecto de series de la comunidad que está tratando de desarrollar recursos de alimentación. Tenemos un contrato con un número de proveedores de alimentación en Sonoma Valley. Kathy Capriola de bless your heart. Antes de retirarse, nos ayudó a a tener un contrato con un número de proveedores de comida localmente para que Silvai quedaba cortado de otro recurso de de materiales que se pueden suplir a parte de Petaluma y estarían disponibles. Estamos trabajando al final de ello para ser capaces de poder tener una función de cuidado en los albergues, la de Springs. Yo creo que en el valle y la ciudad está un poco adelante de nosotros. Ellos han hecho un trabajo de antemano en ellos, pero también todavía están trabajando. Queremos apoyar todo el valle por completo con todos este tipo de recursos. No veo más manos levantadas. Su director. Gracias, Jeff. Gracias. Gracias por permanecer con nosotros y responder las preguntas. Gracias por todo su trabajo ayudándolo a reunir todo eso de ser emocionante. Estoy viendo si es el futuro lo que es el Tabletop y los la conversación inmensa y ver todo lo que está sucediendo. Los ejercicios que vamos a llevar. Gracias. Gracias. Qué bueno ver a todos. Gracias a Dios. Muy bien, si no podemos mover a la actualización de las comisiones ad hoc o hechas a la medida. Maricarmen que si quisieras darnos una actualización en tus esfuerzos. Me está moviéndose adelante. Estamos desearía moverlo más rápido, pero definitivamente hemos tenemos cinco. Co líderes de cinco grupos que están trabajando en sus propios vecindarios. vecindarios probablemente y prepararlos es difícil. Puede decir debido a que frecuentemente se hace notar que. Spring tiene un arreglo muy particularmente de las calles y arriba de lo que es bar o arriba de lo que es Baleo de la autopista. Probablemente son más de 100 hogares. Todos juntos que están motivados para acompañarnos en estos grupos de hacer un mapa de su vecindario a otras personas que están interesadas se puede trabajar en cerco líderes de esta de ellos. Continuamos tener teniendo reuniones una vez más motivo a cualquiera a todos ustedes en hablarlo en voz alta correr la voz. Esa es la manera en que la información saldrá. La mayoría de las personas están enfocados en los incendios porque por supuesto es una preocupación actualmente para todos. Pero realísticamente tenemos que ver también terremotos. Aunque algunas inundaciones es posible todavía en el valle depende del monto de la caída de lluvia. El acercamiento a todo amenaza es lo que estamos trabajando. También tenemos un consejo de pequeños líderes que también se están reuniendo para conversar situaciones que les preocupan a ellos límites en negociando eso en vecindarios donde no tenemos bloques regulares. Es un reto y algunas otras situaciones que nos preocupan a nosotros hay desarrollos y materiales que se están realizando. Tena Bravo es la empleada para para nosotros. Nosotros en este momento esperaríamos poder tener más fondos para que ella pueda continuar y tenemos fondos para equipo. Aunque no hemos podido hacer algo para poder activarlo todavía. Es un paso más adelante que va a la par de ello. Tena es de mucha ayuda y trabajamos en poder obtener que las personas lleguen desde parte de la comunidad latina para que involucrarse. Porque en algunas maneras ellos son las comunidades o en comunidad inmigrante que serán más impactados. Si tenemos una emergencia inmigrantes y comunidades de bajos ingresos es una gran preocupación. Realmente estamos buscando por personas que sean bilingües y que puedan ayudar las personas como a mí que no hablen. No hablo español y otros co líderes que no hablan español y también para que ellos puedan. En las áreas que están concentrados con personas que hablan español. Ellos serán los líderes de bloque que estarán haciendo contacto con sus vecinos o vecindarios. Estos involucrando a la comunidad completa es es una preocupación muy importante para nosotros. María del Carmen. María Carmen. Tiene algo que quiere adicionar. Sí, gracias. Me pueden escuchar. Sí. Ok. Y yo solo quisiera reiterar que estamos proveyendo retroalimentación a los consultores y Dana Bravo que está en hacer un mapa de su vecindario en el Centro de Ecología de Sonoma. Si alguien está interesado en participar en hacer un mapa de su vecindario, por favor, en contacte a Dana en la conversación. Quiero reiterar que nosotros como consejo estamos provendo retroalimentación, verdad, a la que es la nueva persona encargada de conozca su vecindario con el Centro de Ecología. Si usted está interesado en participar en este programa de preparación de emergencia, por favor, conéctese con Dana Bravo. Ella puede poner su información aquí en el chat y también con Karina podemos proveer más datos en la página de MAC. Pero sí reiterar que es por parte de Sonoma Ecology Center donde tendría que conectarse con ella. Solo para poder, por favor, conéctese con Dana del Centro de Ecología o cualquier, si usted tiene cualquier interés, que sea parte de hacer un mapa de tu vecindario. Gracias, he puesto el enlace o link o del sitio web de hacer un mapa de tu vecindario de Sonoma. Si está en la casilla de conversación. Gracias, Iris. Gracias, Mary Carmen. Siete depositada. La voy a leer. Será incluido en la minuta para el récord del público, pero voy a leer. Es map your neighbor. Toda una palabra map your neighbor at ecology. Dot center. Dot org. Y a Dana Bravo. Contactar a Dana Bravo. Gracias, Mary Carmen. Si vemos todas las comisiones ad hoc o hechas a la medida. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta para Iris y Maricarme. Dos cosas. Si ustedes brevemente pudiesen hablar de su consejo de pequeños líderes de consejo. Consejo. Usted dijo que había situaciones que les preocupaban a ellos. Si era con respecto a map your neighbor a su vecindario, a su mapa de tu vecindario, algo diferente. Y en las situaciones del Brown Act, algo diferente o es un tema diferente. Esa sería mi primera pregunta. Tú dice que hay fondos para equipos. ¿Cuál es el equipo? Primero, los líderes del consejo de líderes es básicamente de líderes que les afecta situaciones que les consterna. Los preocupan a co líderes. Algunos materiales que pueden ser distribuidas o sugerencias de poder mejorar o formas de mejorar en sentir en una forma mundana. Tal vez, pero el otro en lo que es el equipo. De hecho, serían cosas como sombreros duros o cascos duros. La lista de cascos duros, chalecos, radios. Yo te voy a dar cosas así que tal vez se necesitan para poder evacuar el área. Sí, de lo cual ellos son de evacuar el área, de lo cual ellos son responsables. Es un botiquín de primeros auxilios a algún comentario de lo que es la preparación para emergencias al miembro del consejo. Alguna pregunta. Vamos a darles una rápida. Quería agradecer a Mari Carmen y todo el trabajo a Iris el todo el trabajo que están haciendo. Asegurando que esa iniciativa continúe porque hay mucho trabajo que ellos están haciendo organizando a las personas. No es fácil. Gracias. Es un trabajo solitario. Gracias a Iris. Gracias, Mari Carmen. De hecho, quise decir que ha sido divertido y digo eso sinceramente. Ha sido interesante hablar a mis vecinos y tengo un gran co líder. Así que es divertido. Y las personas que conozco alrededor del vecindario es interesante y es divertido. Y yo motivaría a cualquiera que quiera hacerlo. Es una agrega fabulosa de poder conocer sus bendiciones. Hay personas muy talentosas en nuestro vecindario y nunca lo sabrías hasta comienzas, hasta que comienzas a hablar con ellas. Así que muchas gracias. Es una buena manera de poder pasar a lo que es el Consejo de Seguridad ante los incendios. Es mi retroalimentación de inteligencia de las calles acerca de lo que es miembros de seguridad de contra incendios. Todos estamos calenderizados para. Tenemos un pequeño grupo en este momento de unas cuantas personas que han expresado intereses. Y hay un consejo de seguridad de incendios que está calenderizado para que ellos que pueden asistir. Y pueden asistir a través de Sonoma Fires o seguridad de encendios contra Sonoma en la próxima semana. Sí, la próxima semana. Sí, es una reunión de tal vez estarías interesado en esto, Maynard Carmen. Y tal vez te enviaré invitación a ustedes también. Te enviaré la invitación. Es Sonoma County. So call. Lo siento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué evento es? Es para Sonoma County local. Es seguridad de incendios a miembros de la comunidad. También incluye otros miembros. Oh, sí. Esa es la que es la que va a estar hablando en febrero 3. No. Sí, en febrero 10. Oh, es una separada. Ok. Es uno separado. Está bien. Gracias por compartir. No sé si ese es el momento apropiado. Si yo debería compartir ese anuncio. O debería esperar para anuncios de la comunidad. Y tú lo anunciarás. Lo podemos hacer en anuncios de la comunidad, creo. Yo voy a hacer un anuncio rápido. Una cosa más. Es posible empezar a invitar a Jaina a la siguiente reunión. Y de hecho, presentarla a ella para que lleve una actualización. De lo que ella está trabajando. Para la siguiente agenda. Para la siguiente reunión de Macro. Yo pienso que sería muy apropiado el poder hablar con respecto a ello. Podemos poner y listarlo dentro de los sitios. Y podemos hablar acerca de lo que está haciendo la comisión. Estadó como hechas a la media. Gracias. Hablemos de ese ítem en la agenda. Eso es lo que realmente tenemos en el consejo de preparación ante los incendios. Y espero que después. Después de ello podemos llegar a conservar el momento y tener otra reunión. Y miembros de la comunidad que está interesados en poder ayudarnos con el consejo de seguridad ante los incendios. Por favor, contáctenos. Pueden contactar a mí, miembros de la comunidad que está en la casilla de conversación. Y eso es todo lo que yo tengo para John. No, realmente hasta que no tengamos reunión de febrero 10. Realmente no tenemos nada que actualizar o dar una actualización. Yo creo que conforme vamos apareciendo el primer cuarto del año tendremos más que poder reportar. La comisión de ad hoc de la plaza tenemos algo que compartir. De hecho, alrededor de estar de acuerdo contigo. Hay algunas notas. Acabamos de terminar en el teléfono en una conversación con el county county, el contacto del condado que nos puede dar a la sobreseguimiento de ellos. Si está bien contigo, esta iba a compartir solo algunos puntos y no asistir a la reunión del año mes pasado. Lo siento. Tal vez eso sea redundante a la conversación que ustedes tuvieran, pero realmente una rápida, breve sobrevista. De la plaza es solamente. Está bien. Los orígenes de del proyecto de Highway 12 y el plan de redice el desarrollo del plan. Una fianza admitida por 14 millones de dólares. El proyecto que eran elegible a darle fondos que fueron aprobados por la junta de sobreseguimiento en 2012 fue completado de la autopista. O sea, todo el las entidades de impuestos a donde vamos a obtener ese dinero que de hecho habían ido de regreso al desarrollo y varias entidades de impuestos. Escuelas, comunidad, colegios comentarios, el distrito de agua, etcétera, etcétera. Ellos vinieron todos juntos como entidades de impuestos a dar aprobación para dar aprobación a un proyecto que estaban en desarrollo. Y eso, por supuesto, nos incluía a nuestro proyecto, que eran las aceras del autopista. Eso la plaza y el reemplazamiento de cosas muy específicas que fueron aprobadas por esta junta directiva. Lo que aprendimos de Abraham y yo aprendimos en explorando esto es que la autoridad en los fondos remanentes del Departamento de Transportación y Trabajos Públicos. Y obviamente la Junta de Supervisores y Susan Susan específicamente hay una final reconciliación de los gastos que hay en el proyecto de la autopista. 12 que fue conducido, que es conducido cada año y quería mencionar aquí que en el pasado dos años. Seiscientos cincuenta mil dólares son gastados, gastados, pero no es claro para mí o la persona del condado con la cual hablamos o el cual su trabajo es. No estaba claro exactamente en qué se gastaron ese seis mil quinientos dólares. Así que fue el proyecto se fue parqueo de la ferretería. Me olvido de cuál fue. Me olvido de cuál fue la ferretería. Obviamente se fue un proyecto. Obviamente hay algunos otros proyectos que sucedieron en los pasados dos años que se pueden tomar en cuenta. Como saben ustedes que fueron grabados más de esos dos millones, pero fondos que son remanentes hacia para la plaza y el parqueo conforme ese año es 1.5 millones. Eso ha sido confirmado. De hecho, quiero brevemente decirles a ustedes que hay dos jugadores acá. Esencialmente Sonoma County Community, la Comisión de Desarrollo de Condado de Sonoma y CDC y ellos administran esos fondos. Ellos son los que no no es que planeen algo con ellos. No es que aprueben algo, pero ellos administran los pagos y la disponibilidad de fondos. Ellos, ellos hacen la contabilidad. El contado acaba de terminar una semana atrás y lo ha hecho disponible al condado. Pero también quería mencionar. Hay algo que yo pienso que estaría relacionado a ello. El CDC también se encarga del acuerdo del plan maestro que está incrustado. En lo que son los contratistas para poder poder de rapidez a proyectos del condado y el plan de la presa. Y si hay un plan de la plaza en existencia de Spring, de un arquitecto de Springs, el cual, el cual la compañía es parte de este. Este acuerdo del plan maestro. Parecía que nosotros muy eficientemente podemos movimientos hasta adelante en algo. Solo quería mencionarte. No sé si este va a ser el proceso, pero hay. Y yo pienso que hay una gran oportunidad de rápidamente tener un plan. El Departamento de Transportación y Trabajos Públicos tiene autoridad dentro de lo que es el plan. Y el gasto para completar este proyecto, pero también tiene la autoridad para determinar cuándo el proyecto ha sido terminado y completado. Pero la preocupación aquí es la necesidad. Pienso yo de rápidamente poder caminar hacia adelante como un comunidad para. Para 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 que se haga una realidad de plaza y obtener una plaza y que sea considerado el proyecto que se ha realizado y poder cerrarlo. Lo próximo que estaríamos hablando con Dan Chandler, que es el supervisor, el supervisor que nos acompaña en CDC. Nosotros estamos hablando de reconciliar todos los gastos del proyecto de la autopista 12. Ellos hicieron un bosquejo de los 2 millones, perdón, 2.1 millones, 2.1 que están disponibles en el 2012, en el 2012 a 1.5 millones que está para el día de ahora. Sería interesante para todos nosotros en que se gastó, se gastó en cosas en torneos de comunidad. Sería bueno saber lo que fue ello. También confirmar con el Departamento de Transportación y Trabajos Públicos. El remanente de los fondos de CDC que ha concluido que era 1.5. Sería bueno saber de parte de de que están en acuerdo en ello en el plan maestro. El siguiente paso sería posible si el plan específico es incrustado de Spring en vez de ir todo el proceso acerca de la retroalimentación de parte de la comunidad para desarrollar. Lo hemos hecho. Hemos terminado por generaciones. Por qué no tomar toda la información que ya ha sido generada acerca de la plaza, cómo sería utilizado, etcétera, etcétera. Y utilizar eso y de nuevo considerar utilizar el plan maestro para un proceso más rápido que no necesariamente lo que va a hacer. No necesariamente va a ser lo que va a ser el proceso, pero adocamos por ello. Y después lo último es tener representantes de parte de CDC y el Departamento de Transportación y Trabajos Públicos. La reunión de febrero. Don Chandler, la cual es la mujer que que es la contadora que sabe acerca del presupuesto, sabe lo que está disponible. Saben que se gasta. Estoy sugiriendo Janis Sanzo es la planificadora de la autopista DOSA. Ella vino a reunión hace un año para el Boyce Bridge, para el puente de Boyce Bridge. Ella era planificadora para el completo, por lo menos para la segunda parte. Para por lo menos la segunda parte o la mitad de la segunda parte de la acera. Johanna. No sé cómo Johanna Roberts. No sé cómo renunciar su nombre. Es la directora del Departamento de Trabajos Públicos y de Transporte y Asuntos Públicos. Y la administración administración es porque de cualquier forma te han asistido a una de esas reuniones tempranamente el año pasado. Y después Susan, como decía, también necesitamos iniciar con el consejo de Sonoma para confirmar los gastos que es permitido, etcétera. Así que voy a parar de compartir, pero este es como Abraham ha dicho y yo y lo que nosotros atravesamos de la mejor manera que pudimos atravesamos de la mejor manera que pudimos. Lo que sabemos y voy a compartir esto con Karina y contigo será dentro de la estará dentro de la minuto. Pero de hecho es importante que tengamos que estas personas vengan y hablen hacia con nosotros el MAC y expliquen el proceso, el dinero. Y pienso que necesitan comprender qué tan urgente es que ellos no lo consideran como un proyecto terminado y el resto del dinero se da. Alocado a las diferentes entidades o ser dado para terminar este proyecto. Y ven. Y ven. Te hacen tan tan haces un grandioso trabajo. Resumiendo todo, es bello. No describiría nada ni diría nada de lo que está ahí. Yo diría y comenzaría como está abajo de los 10 mil dólares y el gasto inicial del 2017. Ellos gastaron 7.8 millones de dólares. En el 2018. Alan hizo una referencia. Que gastaron 500 en 2018. Bajo construcción. Realmente no sabemos exactamente qué es eso. Sería bueno el poder averiguarlo. Y después en los años de intervención. El 2019. Alan mencionó los cuarenta mil dólares gastados. Cuarenta y cuatro mil dólares y uno sesenta mil dólares gastado el año pasado que realmente no sabemos para qué fue. Sería interesante por eso averiguar para qué fue. Creo que podemos averiguar de parte del departamento de transportación y trabajos públicos. La situación en esto, el asunto en eso 2018 todavía en 2.8 millones de dólares. Ahí para proyectos que necesitaban ser completados. La plaza ha estado bajo planeamiento por mucho antes de que este proyecto. Alan, cuándo es que fue? Si son los diseños. Se iniciaron o se hicieron estos. Se hicieron estos diseños. Creo que ciertamente fue antes del 2012. Dos dos mil los se fue cuando el dinero se fue. Bueno, eso es más que suficientemente bueno. Es el 2012. Estamos sentados en dos mil dos mil 2021. Has pasado nueve años. Si vamos con la manera en que los plan que los proyectos son completados a través de los últimos 35 años. Nos falta 25 o 20 años para pasarnos. Así voy a estar alrededor para ver el que lo hayan completado. Ryan, por favor, está a la par mía del punto. No quiero ser fático hacia ello. Tenemos que ser. Tenemos que iniciar este proyecto porque nuestro poder de compra cada vez se decrementa. Los costos de construcción suben. Los costos de de adquisición o acuición suben. Es 1.5 millones que quedan. De ese dinero y realmente necesitamos respuestas. Y como nosotros podemos que este proyecto inicie. El condado ha estado retroalimentación a través de los años. Si vamos a través del proceso del proceso público va a comenzar. Estamos en 2015 y ya estamos en 2021. Han pasado seis años. No quiero que sonar como un poco alarmista, pero si vamos a realmente mover este proyecto. Realmente vamos a realmente tener una plaza que estamos orgullosos como comunidad, como una comunidad completa. Realmente necesitamos iniciar en esto en alguna manera y no solamente continuar tener reuniones que debería suceder y a quién debemos dar retroalimentación. Obviamente el público necesita dar retroalimentación, pero realmente tenemos un plan ya revisado del 2012 de parte de la comunidad. No sé por qué continuamos rehaciendo lo que ya hemos hecho. Así que mi sugerencia y estoy seguro de que también será la de Ellen. La de Ellen acerca el departamento de transportación y trabajos públicos a nuestra reunión y explicar cómo podemos hacer que este proyecto inicie y obtener un diseño hacia adelante por alguien que es parte del acuerdo de plan maestro para que realmente iniciemos. Hay a movernos a la dirección correcta y espero que este no sea un proyecto de 35 años. Así que todo fue extremadamente de ayuda y conocedor de ello. Y ciertamente Ellen es una brillante mujer histórica acerca del proyecto y todo tiene mucha experiencia con esta. Es el grupo de jugadores dentro de ello con el gasto. Así que ella tal vez no sea la que está con el condado. Ella tal vez ha sido traída de regreso debido a la carga de trabajo, pero nosotros fuimos tan afortunados de poder tenerla por un poco de tiempo y el interés y su empatía. Como saben ustedes, yo creo que la plaza en muchas maneras para mí es como una situación de justicia social donde nuestra comunidad, nuestra densa comunidad se puede tener espacios abiertos para reunirse. Esta ha sido de alto interés por mucho tiempo, así que como ustedes sabes, en vez de ver esto como algo que vamos a comenzar desde la nada. Seamos muy eficientes si podemos igualar los fondos a algo. Bueno, tenemos dinero de fondos privados o de una beca o de un negativo o departamento. Sonoma County Lighting el tener que ellos provean las luces o el alumbrado para la autopista no era parte del gasto. Eso no fue parte del gasto del potencialmente cualquier luz o electrificación adicional que estaría en la plaza. No quiero llamarlo donación, pero si viene de diferentes departamentos de cualquier forma. Esas son cosas que yo creo que la urgencia en general es lo que es tan importante para mí. Yo soy muy temerosa que 95 por ciento del dinero ha sido gastado en alguien que realmente no está familiarizado con el departamento. El director o que está a cargo del departamento de transportación o trabajos públicos que estuvo muy involucrado de una diferente forma. Y Johan nunca ha venido a Springs desde estoy tratando de recordar desde que él llegó a ese departamento. Pues estoy pensando que fue como tres o cuatro años. No, él vino alguien dentro de esas reuniones ad hoc. Fue una definición diferente como la que tuvimos con Mark. Yo creo que fue que la alianza de Community Springs. Yo creo y estoy esperando que Mark pueda moverse hacia adelante con urgencia con esta situación o este asunto. Y obtener un acuerdo. Y que sea haga. Gracias, Alan. Sé que gracias Abraham. Es un grandioso trabajo investigativo. Es bueno saber que el dinero está ahí. Y efectivamente podemos clamar por él antes de que se desaparezca. Podemos platicar acerca de ello en ítems de la futura agenda. Si podemos movernos a... Necesitamos tomar comentarios públicos en esto, Karina. ¿Estás con nosotros todavía? Estoy acá. A mí me gustaría adicionar algo. A mí me gustaría adicionar algo. Sí. Algo que nos olvidó mencionar. Estamos muy felices de poder proveerlo para esa iniciativa. Queríamos dejarles saber la comunidad saber. Y están disponibles ahora en inglés, español. Si están interesados, ustedes sabrán los libritos están listos. Están libros listos y pueden contratar a Dana Bravo. Gracias. Alguien más del consejo. Ryan tiene un comentario. Gracias. Excelente trabajo acerca de darle seguimiento al dinero. Es increíble el trabajo que ustedes hicieron. Veo hacia adelante cómo esto se desarrolla. Pero es bueno saber que está disponible y que está localizado alocado. Definitivamente estoy curioso de qué proyectos dentro de nuestra comunidad. Y qué es lo que sucederá con ese dinero? Gracias amigos con su súper investigación. Muy bien. Estamos haciendo anuncios de la comunidad o no hemos llegado ahí todavía. Casi, casi hemos llegado ahí. Si quería ver si tenemos comentarios, más comentarios públicos y número 7 y nos moveremos a los anuncios de eventos de la comunidad. Un comentario en español o un comentario en público. Por favor, utilicen la aplicación de levantar mano en Zoom. Se les otorgará el permiso para hacer comentarios. Miembros del público, por favor, utilicen la aplicación de poder levantar su mano si quieren hacer comentarios en público. No veo ninguna mano levantada. Viendo ninguna requerimiento para comentario. No moveremos a anuncios de eventos de la comunidad. Estás en silencio de tu micrófono. Si no te importa hacer un anuncio que hay un anuncio. De hecho, yo estoy mudándome a con a Connecticut. Yo soy abandonado. De hecho, mi casa y Abraham es mi agente ayudándome en ello. Lo recomiendo y he comprado una casa que previamente me pertenecía en Connecticut y estoy. Estaré marchando para marzo y yo quería agradecer a todas las personas tanto. Esto ha sido realmente un trabajo muy importante. Ha sido realmente un honor entrar con todos ustedes. Ver cómo ustedes trabajan. Ha sido realmente una curva de aprendizaje para mí. Realmente lo aprecio mucho. El saber, el haber los conocidos a todos ustedes y trabajar con ustedes. Extrañaré a Springs obviamente y me da falta ver qué sucede acá. Porque como ustedes saben, creo en ello. Claramente si tienen uno siempre tiene una visión acerca de ellos. Porque eso es que me mudé acá. Es por eso que hago este trabajo. Y sé lo que va a llegar a ser. Pero de cualquier forma. Estoy mudando, mudando de regreso a trabajar en un lago. En completo diferentes grupos de situaciones contra comunica. Comunidad. Quisiera agradecer a todos ustedes. El en Abraham tenía su mano levantada. Antes que todo yo tenía conocimiento de antemano de ello. Yo solo quiero decir que te vamos a extrañar terriblemente. Tú has sido tan buena contribuidora para esta comunidad por años y años y años. Y has gastado tantas horas y tanto tiempo en realmente hacer que esto sea una comunidad. Te extrañaremos tan duramente. Ha sido un placer para mí trabajar contigo. Realmente es una persona sorprendente y miembro de la comunidad. Y solo espero que tú vengan de regreso a visitar, a visitar cuando aperturemos la plaza. No obstante, estoy viendo a alguien que pueda adoptar a mis tengo que alguien que pueda adoptar mis archivos. Obviamente tengo muchos archivos digital, pero también tengo archivos impresos con todos los planes, con todas las personas. Hay dudas visuales. Es tan chistoso. No puedo dejarlos y quisiera pensar. Quisiera pensar que me lo voy a llevar a la al a Connecticut. Tal vez si pueda ser la bibliotecaria, ser una excusa para contactarte. Yo quiero que debería residar con lo que es el consejo de asesoramiento del consejo y parte de la biblioteca. Es una gran fuente de información. Algunos ya habremos partido o habremos movido hacia el futuro adelante. Es mucha información histórica y es difícil el perderle. Es la voz de las de la comunidad. Lo que puedo decir. La primera contribución a de Mac, la biblioteca de Mac. Definitivamente. Alguien más. Ryan. Yo creo que Maite tenía un comentario. Dejaré que ella pueda hacerlo. Está bien. Yo hablé. Yo hablaré en la línea telefónica con ella. Felicitaciones en tu siguiente. En tu próxima mudanza. Hemos trabajado juntos por años. Así que estoy muy orgulloso de poder verte que estás moviéndote hacia adelante. Gracias por todo el trabajo que has hecho y todo lo que has conservado dentro de tu mente. Y conforme hemos visto tu habilidad realmente escarmar y hacer investigaciones realmente serias. Y todos están invitados a venir a visitarme. Todos ustedes. Es difícil imaginarse que nuestra comunidad. ¿Cómo será sin ti? Has estado aquí desde de mis primeras reuniones con la comunidad y tú siempre has sido una voz que nos guía. Y ha sido fantástica en hacer lo que tú haces. Gracias. 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 Fue tu rey. Fue tu esposa que me inspiró a mí. Sí, absolutamente. Nos toma a todos el inspirarnos a todos. Gracias. 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 Ay, joder. Soy sorprendida. Decepcionada de que tú no estarás aquí con nosotros, pero sé que harás un grandioso trabajo en tu antigua nueva comunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Yeah. Well, Ellen and Ryan, I just want to say thank you so much for me. I've learned so much from each of you. Ryan, since the newspaper, I've always admired you. You've learned so much from me. So this was definitely a different, you know, more political, but community engagement, but I've learned so much from you. And I certainly do hope that you can come join us. Y ciertamente espero que tú nos puedas acompañar asistiendo. My admiration to you is always. My admiración hacia ti. Ellen, goodness. So much that we went through. Yo santo tanto que hemos atravesado en Springs. Uh, goodness. Uh, yeah. The Springs, um, group, you know, the Springs Alliance. Goodness. I couldn't remember it. Um, thank you so much for all your screens. Por todas tus enseñanzas. He aprendido tanto de ti de igualmente. Tú has liderado. Y has sido un amigo a la comunidad. Nosotros debemos. Um, you know. We're obliged to, to continue, you know, really, you know, fighting for the cause. ¿Cuántos años puede ser que tomen? Treinta. Tal vez definitivamente tenemos que continuar abogando y abocando. Por ello te agradezco tanto. Te deseo todo lo mejor y estaremos siempre en contacto. Oh, sí, absolutamente. Muchas gracias, María Carmen. Yo me toca afirmarlo. Ryan, tú de hecho eres un hombre sorprendente, sorprendente para seguir. Todas las cosas que se ha hecho para la comunidad es sorprendente. Y el brevemente que tiempo que he estado contigo. La pasión que tú traes a la junta. A la junta y a la comunidad es te levanta y es fenomenal. Voy a extrañar eso porque tú tienes tienes una gran aura en cómo te preocupa esta comunidad. Te deseo todo lo mejor y sé que lo mejor está por venir para ti. Gracias a ambos. Muy bien. Todavía estamos eventos de la comunidad. No hay más eventos o anuncios que nos entristezcan. No alguien más se va a marchar o algún evento de la una vez más. Charla comunitaria este jueves estaremos hablando acerca de la educación vacunación para aquellos que están iniciando al ver la reunión o todavía están con nosotros. También aquellos que lo que son las pruebas de coronavirus en el valle. Esta semana está en el parqueo de best jueves, sábado. Jueves, viernes y sábado con pueden hacer una cita. Pueden llamar a la línea veinte, veinticuatro horas o registrarse en línea. Pueden encontrar esa información en la página de Facebook o en mi página. Igualmente será proveedad Lynn Marie en unos minutos. Evaluaciones gratuitas de evaluaciones gratuitas de coronavirus. Este jueves, viernes y sábado en el parqueo de best. A todos están seguros está lluvioso y mojado allá afuera. Permanezcan adentro de sus hogares. Gracias, Karina. Muy bien. Maite, ¿te gustaría hablar acerca de la próxima semana la reunión de comunidad latinar preparada? Lo siento. Tú habla acerca de ello. Ok, perfecto. Sí, yo quería compartir que habrá. Sonoma County. El departamento de emergencia de Sonoma County estará sosteniendo. Una presentación de la comunidad latina y la preparación ante las emergencias estará completamente en español interpretada al lenguaje de manos de sordos. Será febrero 3, siguiente miércoles. Si es correcto. Si estoy correcta, perdóname. Corríjame si estoy equivocada. Y déjeme ver. Tengo la hoja volante acá. Dios santo. ¿Sabes qué hora es? ¿A qué hora es? Aquí lo encontré. Disculpenme. Sí. Va a ser a las 5.30 a 7 p.m. a través de Zoom. Sí. El otro anuncio que quiero hacer es de parte del Centro de Salud y colaboración con IMS y el hospital. Queremos que los mismos de la comunidad de arriba de 75 años estén preparados a asistir a una clínica masiva de vacunación de coronavirus o vacunación que estará sucediendo pronto. No tenemos más detalles porque no podemos garantizar cuándo exactamente sucederá. Hay problemas en la navegación de las vacunas que vienen del estado a nuestra zona local del estado. No, 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 no. Si te veas maestros. Y hasta pronto sepamos más información. Oye y. Haciendaremos las citas y será anunciado. Gracias. Gracias. Tenemos más comentarios o anuncios públicos para la comunidad. O de la comunidad. Todo bien. Tenemos que mover consideraciones del futuro o ítem de la agenda. Definitivamente. Vivos de la comunidad que quieren hacer comentario. Tiene a continuación. Lo siento a todos. Estaba fuera de la unión. Gracias. Les agradezco por toda la oportunidad de poder hacer un mapa de la comunidad. Estoy aprendiendo mucho acerca de nuestras comunidades. Todavía estoy aprendiendo. Gracias aires. Avis ha sido una ha hecho mucho de trabajo que estoy tratando de tomar y traer a nuestra comunidad latina de igual manera. El Centro de Ecología y la fecha que ha puesto un número telefónico de Google Bois para hacer un mapa de tu vecindario y va al correo electrónico de Mapier. 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 8134 y obtendré esos mensajes en Mapier. Email o correo electrónico de hacer un mapa del vecindario. Y vamos a ver de poder tenerlo en la página de Facebook para poder propagar la información. He estado posteando cosas, especialmente con la tormenta. Será más amplio. Compartido muy pronto. ¡Buenotiposo! Here we go. Vamos a movernos al ítem número nueve. Definitivamente tenemos ítems de la plaza. Tienes una sugerencia, Carmen, tempranamente. Siento. Sugerencia para ítems futuros. Recuerdo que tú estabas hablando acerca de algo. Es algo que tú debes de considerar en el futuro. Teniendo a Dana Bravo que están presentando. Hacer un mapa de tu vecindario. Sí, ese es el único que yo pensaba. Gracias. Lo siento, Mari. Creo que Caltrans debería venir a los siguientes par de meses acá. Si, Edwin, esta es tu próxima. Si esta es tu última reunión, ¿será el próximo mes? ¿Será febrero tu última reunión? Sí, no sería. Probablemente deberíamos de tener algún trabajo de la plaza en esa reunión. Bien grandioso. Y después y tras y tal vez Dana pueda hacer. Hablaremos un poco más de eso fuera de línea. Karina, pero tal vez Dana lo puede hacer a través de la comisión ad hoc. Hacer una actualización para que puedo, pueden entrar y y transportación posteriormente. En la plaza podemos tomar la decisión o una expectativa que nosotros queremos utilizar el dinero, el dónde está y cómo es que nosotros podemos obtener las personas que toman las decisiones y hacen las decisiones. Tener una discusión o tomar una acción o tomar una acción o no queremos esperar por 20 años para que algo se pueda hacer. Realice realizado unas sugerencias antes que todo creo que realmente depende de nuestra conversación. Depende de Susan. Ella es es la directora de donde las cosas suceden. Johannes, Johannes obviamente ha tenido trabajo en la transportación. Obviamente él es alguien que puede tomar las decisiones. Susan es alguien que puede tomar las decisiones. Don Chantel está simplemente ahí y es una fuente de información. Como ustedes saben, a dónde los fondos han ido y que encaja a la clasificación del proyecto. Eso es su trabajo. En otras palabras, donde ese dinero y para qué eran este dinero? Así que pienso que ese es uno bueno si ya ha sido Maite a lo que es el Departamento de Transportación, a algún punto o Caltrans o Jeff Wise y realmente ir. Qué es lo que hemos estado esperando en Springs por mucho tiempo? Y eso es para poder crear esa sección de autopista número 12 que atravesa nuestra comunidad, como hacerlo más amistoso hacia la comunidad. Parte de ello es nuestras cruces de pediatones, el límite, reducir los límites de velocidad o redirigir el tráfico de la autopista 12 a través de Arno. Hay un sinfín de posibilidades, pero estamos aventando dardos en la oscuridad si es posible. Solo recordatorio a todos. Este es una lista de consideraciones para ítems del futuro. No podemos ir a discusión o conversación. Entiendo la importancia del tema. No podemos decir el tema. El tema es Caltrans si el tema es Caltrans, pero no podemos ir a detalles sobre ello. Y a veces me parece a mí que realmente necesitamos encargarme de la situación de obtener más personas que estén para esta comisión MAC obtener más miembros. Yo sé que hay aparentemente se ha corrido la voz que necesitamos personas y miembros. Me gustaría ver de poder considerar el ampliar a los miembros en esta comisión MAC para que seamos más representativos de nuestra comunidad. Ciertamente más voces de la comunidad latina sería importante. Me gustaría ir a ver una voz de los jóvenes. Me gustaría ver. Unas una persona de seriamente de bajos ingresos en esta MAC. Eso nos daría una diferente perspectiva de lo que sucede acá. Y y como ustedes saben, una divergencia de los niveles de ingresos que sea representativo en esta MAC. Creo que sería una buena cosa. Con esos diferentes niveles tienen diferentes comprensión de los problemas dentro de la comunidad y lo que necesitamos hacer para hacer que nuestra comunidad sea realmente inclusiva. No sé si alguien más tenga la sugerencia o una lista de deseos. Me gustaría ver más personas. Lo otro es que de hecho las comisiones ad hoc o derechos a la medida podían utilizar más retroalimentación y ayuda. No sé, no sé si realmente podemos conversar. Esco de nuevo solo para recordarles los ítems. Me a mí me gustaría tener eso más allá de la conversación o discusión de ello más ítems a nuestra agenda futura. Si pudiese. Vicedirector, uno de los temas que fue de las alertas de Nixon Nixon Alerts o alerta de Nixon. El presentar a China nuevamente de igual manera. Necesitamos hemos recibido retroalimentación del público en esta parte. Para ítems futuros de la gente. Si hay cualquier miembro del público que necesita hacer alguna sugerencia o una intervención pública o sugerencia. No veo ninguna mano levantada. Muy bien. Antes de cerrar, quería nombrar una lista de nuevo. La plaza tpw llena Bravo y Map your neighbor. Un vecindario y hacer un mapa de su vecindario ad hoc. Caltrans con traffic crosswalk o cruza de calles. Springs Mac y el asignamiento de o vacantes de la comisión Mac o las alertas Nixon o al Nixon Alerts. Bueno, yo creo que nos podemos mover al ítem número 910, que es el cierre. Maite no está acá. Yo le iba a dar a ella la oportunidad de poder hacer esto. Me gustaría dar finalización a esta reunión a en honor de Miss Lili, nuestro presidente que fundó nuestra comisión. Ellen, fue una sorpresa. Tenemos cierre en honor a ti la próxima reunión. Antes de terminar, Karina, tú estás trabajando en un proyecto especial. Alguna vez esto se trajo. El proyecto de video que estabas trabajando. Puedes contactarme fuera de línea. No estoy seguro cuál es ella. Ok, está bien, está bien, todo bien. Tenemos una moción. Adelante Brian. Gracias a todos. Yo iba a decir gracias. Ha sido realmente recibe así algo que ha cambiado mi vida. He aprendido tanto. Ha sido sorprendente trabajar con todos ustedes. La dedicación que todos hemos compartido y mostrado para nuestra comunidad. Es sorprendente. Sí. Y es una experiencia que nunca olvidaré. Es el fin de mí. No es el fin de mí, sino que realmente voy a tomar un tiempo para mí mismo para resetearme para mí mismo. Yo creo que nos extrañarás más de lo que nosotros te traemos. Todavía vendré, vendré las reuniones. Créanme, todavía vendré las reuniones. Pero gracias, Brian. Gracias, muchas gracias. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Y de una emoción para terminar la reunión. Muy bien. Todos en favor. Yo, 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 yo. Esta reunión ha terminado. Bien. Conduzcan con seguridad. Manténgase con su seguridad. ¿De esta reunión? No. No.